Y ahora si, escucha mi amor, vamos a bailar Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear, malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda La hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Y el que lo baila Mi amigo Rubén Reyes Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón La cambio de mis riquezas Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el candor De una rosa Malagueña salerosa Salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa eres tú Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa eres tú Oh, 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 oh